Saludos gente y bienvenidos a una nueva clase de 3D gratuita. Yo soy José Luis y en esta ocasión os voy a enseñar cómo extraer un mapa de relieve y uno de desplazamiento desde aquí de ZBrush y nos lo llevaremos a otra aplicación, en mi caso Blender, para que tengamos una matra con pocos polígonos pero con mucho detalle. Y esos detalles estarán solo en la textura. Es un tema del que ya hemos hablado en el canal así que no me molestaré en dar en detalles pero sí que os comento que para que esta técnica funcione necesitáis pues un modelo como este, o sea, no como este dinosaurio que he hecho yo sino un modelo con muchas divisiones. Este modelo tiene pues bastantes millones de polígonos y tiene varios niveles de división, ¿no? Entonces vamos a llevarnos todo de este nivel más alto a este que es más bajo de los millones de polígonos a tan solo 4926 que no es low poly, low poly, pero desde luego son bastantes menos polígonos de los que partimos originalmente y todo por la cuestión del rendimiento. Voy a dejar de enrollarme y vamos a pasar ya al rollo. Lo que sí, antes de que se me olvide, otra cosa importante de que tenéis que tener en cuenta es que tiene que ser un modelo que ya esté mapeado, o sea, que ya tenga el mapeado V. Dicho eso, vamos a empezar. Pues lo único que tenemos que hacer es abrir esta pestaña de aquí para que tengamos más hueco y voy a meter el menú de aquí de Z-Plugin, voy a pinchar aquí y arrastrarlo y ahora me voy a Multimap Exporter, activo la opción de desplazamiento, es la única que realmente me interesa si quisiera llevarme a lo mejor también el color, pues tendría que activar Textures from Polypaint pero como solo me interesa enseñaros eso, pues activo solo eso. Pongo el tamaño de la textura, ya está puesto en 2048, que yo creo que está bastante bien y Map Border en 4, que puede estar bien, Flip V para que voltee el mapa ya que normalmente los mapas que salen de Z-Plug salen al revés, pues con esto estará en la dirección correcta y ahora le damos a Sport Options, Displacement Map y elegimos el nivel del que queremos partir, en mi caso ya os he dicho, nivel 1 dejad esto de Adaptative y de Subpix a 0, Smooth UV lo activamos, Mid lo ponemos a 0 y ponemos 32 bits y EXR, para que tengamos un mapa de mucha calidad y con mucho detalle si no lo ponemos en EXR nos exportará un formato TIFF, que también puede valer pero el EXR es, digamos, un formato más adecuado para esta clase de desplazamiento es como que tenemos todavía más información que con los TIFF, confiad en mí ponemos la escala A1, que es para que tenga un tamaño uniforme en todos los lados y intensidad A0, que ya lo regularemos nosotros en el Blender tened en cuenta, esto yo no estoy enseñando para el Blender pero se aplica igualmente a, si os lo estáis llevando a Cinema 4D o a Maya para renderizar con Vray, con... ¿qué os digo yo? con Mental Ray, con Vray, Arnold, esa clase de cosas pero yo os voy a enseñar lo que yo manejo, que es Blender y con el método que os voy a enseñar, funciona tanto en el motor de render EV como en cicles, lo vais a ver a continuación, ¿de acuerdo? vamos por partes, ya podemos cerrar lo de Displacement Map le damos a Create al Maps, elegimos donde queremos guardarlo en mi caso tengo ya una carpeta en el escritorio a ver, Dino, 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 Dino... ¿dónde está? Dino Zombie, aquí está Dino... le ponemos el nombre de la textura y le damos a Guardar ¿veis? y aquí me lo está calculando ¿veis? está tratando de extraer el mapa eso es, todos los mapas creados y exportados así de simple exportamos también el archivo Dino.obj y vale una cosa le voy a dar el escape tenéis que exportar el modelo de baja resolución os vais a subir uno y este es el que tenéis que exportar que siempre se me va la olla ya está ahora simplemente es cosa de abrir nuestra aplicación en mi caso el Blender voy a quitar el cubo de por defecto me voy a File, Import Wavefront OVJ elijo la carpeta aquí la tengo y muy importante ponedlo en la posición que queráis rotarlo y demás pero no lo reescaléis no lo redimensionéis porque si no el desplazamiento no funcionará bien lo que sí voy a hacer va a ser acercarme voy a pinchar en el objeto y botón derecho Shader Smooth para quitar ese efecto en el que se ven los polígonos ya que le restaría realismo ahora para aplicar el desplazamiento hay dos modos podemos hacerlo solo con el tema de materiales pero yo voy a enseñar un modo de capturar todavía más detalle y que nos va a permitir mucha más flexibilidad fijaos nos vamos aquí a los modificadores este icono de la llave inglesa y le damos a displays ahora mismo está haciendo algo muy raro porque no tiene elegido ningún mapa con el que desplazar así que tenemos que indicárselo ¿no? le damos a nuevo ponemos esto de mid level a cero tal y como lo teníamos en el Zbrush y nos vamos a esta pestaña que es desde donde cargamos las texturas y le damos a abrir buscamos de nuevo la carpeta y aquí tenemos el archivo que al final ¿por qué me ha exportado un TIF? esperaos un segundo eh ta 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 displacement map vale no le había activado lo de XR create al maps de nuevo me voy a la carpeta escritorio dinozombie ¿dónde estás? dinozombie ahí está y lo llamo dino XR fallo por mi parte pero no pasa nada esto se corrige sobre la marcha ahí está buscamos aquí y buscamos de nuevo el archivo aquí está el XR realmente puede parecer que no hay diferencia pero fijaos que el XR como que tiene más información pero todavía no la estamos viendo ¿por qué? porque tenemos que ponerle esto de color space a non color porque el desplazamiento solo usa los colores blancos y los negros para crear ese desplazamiento que veréis que realmente ya va a desplazar la geometría y tenemos que irnos aquí a los deformadores y voy a subirle más la fuerza algo así pero sigue sin funcionar ¿por qué? porque no tenemos suficientes polígonos en la malla como para que se deforme de manera correcta entonces diréis ¿para qué entonces se ha extraído el mapa de desplazamiento? si habías dicho que tendría que ser una malla de pocos polígonos pero con mucho detalle sí pero tenemos que dividir la malla aquí en Blender de una manera de que solo se subdivida en el render o sea en la presentación final así se verá igual cuando hagamos la imagen final pero aquí se seguirá moviendo super suave porque si tratáramos de traernos la malla con todos los millones yo digo yo que el Blender no podría aguantarlo entonces coordenadas también por cierto hay que ponerlas en V y ponemos que sea el mapa V que nosotros tenemos desde ZBrush ahora voy a añadir un nuevo modificador buscamos subdivisión surface y tenemos que cambiar el orden aquí y veis ya se ve un poco mejor voy a ponerle levels viewport a 2 veis ya se ve con más detalle y aquí le voy a bajar la fuerza a 2 o incluso bueno 2 puede estar bien y me voy al entorno de shading voy a quitarle esta imagen que aparece por defecto que bueno no nos sirve para nada eso nos estaba diciendo que no tenemos ninguna especie de mapa que tenga el color por eso se veía de color rosa y vamos a darle a shift a le damos aquí a buscar y le damos imagen tenemos que coger la misma imagen de antes voy a aplicarla de aquí al color la enchufo al desplazamiento dejadme que mueva esto aquí para el lado y voy a indicarle que la textura que yo quiero es a ver Dino 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 voy a abrir de nuevo la imagen Dino Zombie la EXR ahí está y veis mucho mejor si nos vamos a la IUD esto parece que no tiene todos los detalles pero si nos vamos aquí eso es aquí lo tenemos perfecto y ya podríamos colocarlo sobre el suelo mucho mejor y le ponemos un propio suelo un plano para que tenga un lugar donde proyectar esas sombras y a ver si esto lo viéramos así cuando fuéramos a hacer la animación bueno quizá no no hace tantos problemas pero más vale prevenir que lamentar tenemos que ponerle los niveles en el viewport a cero y veis que bueno se vería todo así veis que parece que tiene poco detalle al fin y al cabo bueno no es poco detalle en realidad pero si nos vamos aquí a wide frame veis esta es la malla original entonces si nos vamos aquí vemos realmente donde está todo el detalle en la textura entonces podemos hacer que en el editor tengamos cero divisiones pero en el render podríamos ponerle todas las que queramos por ejemplo para que se aprecie bien podemos ponerle cuatro y aquí realmente no afecta a la visualización voy a hacer que la cámara enchufe aquí directamente al objeto view al in view al in camera to view eso es pincho aquí en este cuadradito me acerco y a ver saco de aquí esto de aquí view camera eso es ahora me estoy moviendo realmente con esta cámara y esta va a ser la cámara con la que hagamos el render entonces para que comparéis voy a de nuevo seleccionar el objeto me voy aquí quito lo de wireframe fijaos como se ve así así y que pasa si le doy a que haga un render bueno eso sí antes de que se me olvide bueno como estamos en ibi tampoco importa demasiado ¿verdad? no, no creo que importe en cicles se vería incluso mejor pero lo bueno es que con este deformador que le hemos puesto da igual el motor de render que usemos que se va a seguir viendo de lujo ahí lo tenéis vosotros a ver comparad ¿veis? es una malla con mucho más detalle se ve mucho mejor esto con una buena presentación y una buena animación puede quedar de lujo y lo mejor de todo es que es eso todos los cálculos pesados los hace el render y realmente con ibi es prácticamente automático así que tal y como yo os había prometido tenemos una malla con pocos polígonos pero con mucho detalle eso es todo espero que este tutorial os haya gustado que os haya resultado de utilidad como siempre si es así por supuesto vuestro like me sirve bastante como apoyo aunque no es obligatorio por supuesto vuestro comentario con vuestra opinión y vuestras dudas sí que de verdad eso sí que me ayuda porque me ayuda a saber qué dudas tenéis y tal qué opinión tenéis de esta clase de tutoriales por supuesto cualquier sugerencia para mejorar y todo eso cualquier crítica constructiva siempre se acepta y qué más compartir el vídeo también por supuesto con quien penséis que le pueda resultar útil suscribiros al canal para estar atento de las nuevas noticias os recomiendo que os paséis por el grupo que tenemos en clases 3D en facebook porque hay una cosa que os interesa saber es muy importante y también pasaros por el canal de twitch porque estamos por ahí de vez en cuando haciendo directos modelando resolviendo dudas haciendo críticas esa clase de cosas vaya teníamos un virus y esa clase de cuestiones y como me parece a mí que no me va a dar tiempo hacer más vídeos en lo que queda de año aunque lo voy a intentar pero os deseo a todos y a todas que paséis unas muy felices fiestas con vuestros seres queridos o en solitario como sea pero que lo paséis muy bien que os llegan muchos regalos y ya nos vemos en la próxima adiós y y y y y